El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, a través de la Concejalía de Industria y Comercio, continúa con las distintas acciones que se están llevando a cabo en el marco de la campaña de apoyo al comercio local y hoy ha presentado un spot publicitario que bajo el mensaje Yo compro en mi pueblo, yo invierto en Jerez, apela a la solidaridad de los vecinos de Jerez y las pedanías con la pequeña y mediana empresa invitando a apostar por el consumo local. Bueno, pues como ya sabéis, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jerez está muy involucrado en la ayuda a lo que es la industria, al comercio y todo lo que es el sector productivo de la localidad, en ayudarles lo máximo posible. Aparte de unas ayudas muy especiales, muy específicas, que está preparando también el equipo de gobierno, además son económicas, que se van a conocer en los próximos días, hay desde la oficina de gestión una intención que se está trabajando en ella desde hace también varias semanas, que es promocionar el consumo local. Hemos contado también con vuestra inestimable ayuda de radio y televisión y en esta campaña lo que pedimos es esa solidaridad que necesitamos, no es muchas veces el hecho de comprar en Jerez, sino de tener la conciencia de que con esa compra vamos a ayudar a este sector productivo. Son muchísimas personas las que viven de las empresas, los autónomos, las pequeñas, las grandes, y hoy es cuando llega el momento realmente de esa parte de la población que casi que económicamente ha pasado desapercibido esta pandemia, este virus, lo que nos ha ocurrido, hay posibilidad de que ellos ayuden a la otra parte de la población que no han tenido la posibilidad de tener ese sueldo mensual, que suele tener un empleado de una empresa que habitualmente está trabajando, o la administración pública, administración autonómica, local, la que sea. A todos ellos les pedimos que sean solidarios, que entiendan que entre todos podemos tirar hacia adelante con lo que es Jerez de los Caballeros, y en este caso son las pequeñas y medianas empresas las que necesitan esas ayudas. Os lo vamos a explicar con ese vídeo cuando lo vais a visualizar, que han hecho un trabajo excelente por parte de la oficina de gestión y de lo que son los medios de comunicación locales, y pedirle esa conciencia que necesitamos. En el contexto de esta campaña se sigue trabajando en la puesta en marcha de un directorio comercial en el que tengan cabida los negocios del tejido empresarial de Jerez de los Caballeros divididos por sectores. No quedamos solamente ahí la campaña que estamos intentando poner en conocimiento para poner en conocimiento toda la sociedad, sino que estamos también llevando a cabo una recopilación de los datos de todas las empresas de Jerez de los Caballeros para hacer un directorio en la página web del ayuntamiento donde van a aparecer todas las empresas por actividad y desde ahí tendrán un enlace a sus correos electrónicos, sus direcciones, sus teléfonos, sus páginas web, incluso le hemos dado la posibilidad de un vídeo, de un minuto máximo de duración, para que todo el mundo pueda ver desde cualquier parte del mundo la actividad empresarial que tiene Jerez, a qué se dedican, incluso al que se le pueda comprar vía telemática internet, que pueda hacerlo. De hecho, estamos también intentando promocionar una empresa local que ha hecho un marketplace, un mercado digital, donde ya se están ubicando muchos negocios de Jerez. Invitamos a que lo conozcan el resto de los negocios que no lo han hecho porque entendemos que es muy interesante y que puede ayudar al desarrollo de Jerez. También eso se dará a conocer dentro de unos días cuando nuestro informático ya tenga terminada la plataforma de internet para poder presentarlo.